La importancia de tener criterio a la hora de determinar qué noticia va a ocupar su atención. Ayer salió una noticia, se publicó en varios periódicos, quizás recibió alguna mención en noticiarios, en televisión, pero honestamente se puede decir que pasó tan desapercibida como la canción que tiró el artista X después que hizo su One Hit Wonder. Que nadie sabe qué fue lo que tiró después de él. O sea, una noticia que pasó irrelevante. Michael Leachin. ¿Y quién es este hombre? Les cuento que es un empresario jamaiquino con el cual el gobierno dominicano hizo una contratación que tenía que ver con temas ahí de vertederos y todo eso. Sabrá Dios si a raíz de la crisis de duquesa. Y en este gobierno, o sea, en esta administración, el presidente Luis Albinader decidió romper contrato con su empresa. Esto, siendo justo como el presidente, no suele, o sea, no es que sea común, pero tampoco es algo insólito. Las administraciones, cuando son nuevas, hacen revisiones de contrato. Y si hay uno que les parece irregular o no les cuadra, pues recordemos que precisamente el presidente Luis Albinader fue quien rescindió el contrato denominado peaje sombra con la empresa aquella. Eso sí, que tuvo que darle un dinero a esa empresa, pero bueno, algunos mil quinientos millones de dólares, que no es poca cosa. Pero nuestro señor Michael Leachin, empresario jamaiquino, cuando nuestro gobierno decide prescindir ese contrato de manera unilateral, evidentemente antes de que se cumpliera, se fue a un arbitraje. Aunque la nota preliminar que tenemos no da cuenta de quién fue que inició el arbitraje. Si lo inició República Dominicana o si lo inició él, aunque me luce que fue el gobierno porque los procesos de arbitraje suelen accionarlos los gobiernos, lo cual no significa a priori o por default que los van a ganar. Pero bien, el punto es que se fueron a un tribunal en la ONU, un tribunal de las Naciones Unidas para Asuntos Comerciales. Y allí ese tribunal de la ONU decidió darle ganancia de causa a este señor, a Michael Leachin, por la friolera suma de 43 millones de dólares más los intereses. Y pagos de indemnización, señores, 43 millones de dólares es lo que gana más o menos LeBron James en un año en la NBA. Aquí se hacen préstamos por 43 millones de pesos, de dólares, perdón, 43 millones de dólares. Quizás 60, 100, pero sí, también se habrán hecho su préstamo de unos 50 millones de dólares. Y lo digo para que lo sepa usted, o tenga conciencia de que no es una suma para nada, Baradín, no es una suma para nada despreciable en ningún contexto. 43 millones de dólares es una suma por la cual Mark Zuckerberg, Bill Gates o Elon Musk harían algo. O le prestarían atención a algo. Nada, y ahí tenemos ahora un lío de 43 millones de dólares que no podemos echarle la culpa o la cuava unilateral a la ONU porque existe la posibilidad de que simplemente esta gestión, esta administración se haya manejado de una forma tal que el simple mal desenvolvimiento en el protocolo del asunto desencadenó en esto. Me explico. Quizás existía otro camino, otra vía para prescindir el contrato, dándole algún tipo de indemnización a este señor, no de 43 millones, pero sí de 5, de 10, el mal menor. Pero, desacertadamente, entonces, este gobierno decide ir al arbitraje. Un arbitraje en donde las tenía todas por perder y habría que ver si este proceso estaba pautado para estos días como tal o si se adelantó porque el punto es el siguiente. El escenario no era el mejor. Ni menos aún para que un tema así se dirimiera en la ONU porque es la misma ONU que no está contenta con el tema migratorio de cara a los vecinos. Ya sea cháchara o populismo, pero la ONU está tan sensible con ese tema de la migración y las fronteras abiertas que no admiten ni siquiera eso, ni siquiera el populismo, ni siquiera la mojigatería en la dirección de tener que un presidente sacarle capital político a eso. O sea, la ONU quiere líderes políticos, si cabe la palabra líderes, que manejen el discurso de fronteras abiertas de manera transparente de cara al público. No acepta la línea discursiva de República Dominicana, aunque en la práctica sea una cosa un poco más flexible. Entonces, fue en este momento en donde ese tema fue a parar a la ONU. ¿Y quién puede dudar que se trata simplemente de una venganza de la ONU? ¿O quién puede dudar que se trata de un metamensaje de poder de la Organización de Naciones Unidas cariñosamente conocida como la ONU? ¿Quién puede poner eso en duda? Bueno, yo no soy tan ingenuo. Ahora, lo otro es que inmediatamente esa noticia acaparó la primera mención. Era más que suficiente para que otros medios, en radio, en televisión, en prensa, y para que otros colegas estuviesen hoy hablando de eso. De que este señor le ganó una demanda en arbitraje a República Dominicana por la suma de 43 millones de dólares, más los intereses. Que eso, aunque directamente, no lo voy a pagar yo directamente, entre comillas, porque se supone que se paga de nuestros impuestos. Pero bueno, este señor, hay que ver cuánto ascienden esos intereses. Siete millones, diez millones, en todo caso estamos hablando de más de cincuenta millones de dólares. Si dije pesos, también es dólares el asunto. No son pesos. Pues si fueran pesos, los puede imprimir sin problema el Banco Central. Pero no. Bueno, cincuenta millones de dólares, señores, alrededor de Michael Leachin le tumba el pulso al gobierno dominicano en la ONU en un momento en el cual no teníamos por qué precisamente allí en la ONU estar debatiendo este tema. Esto es donde se cae el show. El hermanito menor del otro canal, Impolíticamente Correcto y Terradar y ahora también El Foco Público, cuatro canales directos. También está La Quinta Pata, nuestras colaboraciones con Iván Gatón y el proyecto Artístico Urbano de la Mente a la Lengua. Resorte Media sigue creciendo. Gracias a todos ustedes por, caramba, por estar durante todo este periplo junto a nosotros. El que no se haya suscrito a Donde Se Queda El Show, que lo haga ahora, que se suscriba, comparta estos contenidos. Y también si no se ha suscrito a Impolíticamente Correcto, caramba, siguiéndonos tanto tiempo, ya es hora de hacerlo. Gracias por llegar a la parte final. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Desastre del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Tenemos un nuevo canal que se llama Foco Público. Entren ahora mismo a Foco Público. El link está en la descripción de este video. Foco Público. Entren, suscríbanse, apoyennos para darle luz y fuerza a este... Vamos a ver. Este sería ya el quinto proyecto directo. Tenemos Terradar Internacional. Tenemos Impolíticamente Correcto, que es este. Tenemos, donde se cae el show, el otro canal. Está la quinta pata también. Las colaboraciones con Iván Gatón. Y ahora, Foco Público, suscríbanse, apóyanos y seguimos comentando, seguimos hablando de la actualidad en República Dominicana y el resto del mundo. Con esto nos ganamos la vida. También con Resorte Media, nuestra empresa audiovisual, que alquila espacios, asesora en la producción de contenidos audiovisual, renta equipos. También rentamos unidades para transmisión de eventos en tiempo real y que se transmitan por Internet. ¿Qué más se hace? Ah, también tenemos el alquiler de grúas fílmicas de 20 pies, de 40 pies. Tenemos también el alquiler de camiones para rodajes de película, camiones eléctricos. Todo esto en el 829-741-361-resorte-media. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Nosotros continuamos al pie del cañón. Yo me llamo Julio Altagracia Pistín. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio, allá la uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo abajo del patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con el agarrar a cuatro del Otodón. Me he ganado 50 mil. Después ahora, el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el Otodón, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el Otodón, con el millón de los sábados. Michael Miguel Holguín ha tronado, ha tronado en una rueda de prensa a la que convocó a diferentes medios de comunicación por su mención en diferentes plataformas en el caso de Cop Herrera, del fraude de la empresa Cop Herrera, que tiene como principales implicados, entre otros, a Gabriel Santana, que es el propietario de la... de varias empresas, entre ellas La Máxima, la estación Máxima que tenía en su programa por plataformas virtuales, La Máxima Radio Show, y se hace una mención de Michael Miguel en el expediente que se llama Operación Búho, lo que se llama. Operación Búho. Y donde se dice que Michael Miguel presentó a uno de los ejecutivos, a Gabriel Santana, y que por ahí comenzó la relación. Se dice que más o menos por ahí es la mención que se tiene de Michael Miguel. Michael Miguel hizo referencia muy molesto a portadas en diferentes plataformas de YouTube. Entre ellas mencionó a nuestro amigo Francisco Tavares, al demócrata, de quien dijo que le retiraba su amistad de por vida y reclamó airado que eso tiene que ser resuelto, que tiene que ser resarcido. nada, yo Michael Miguel lo respeto muchísimo, pero hay algo que me parece que es innecesario. Tú decir que eres serio, eso es un poco, a mí, a mí no me gusta eso, pero eso es personal. Cuando tú tienes que hacer referencia a que eres serio, a que yo soy periodista, por ejemplo, a que yo soy bueno, a que yo soy de una casta, ese tipo de cosas a mí no me no me parecen necesarias. Tú sabes quién soy yo. Tú sabes quién soy yo. Esa sí es peor. Esa palabrita sí es peor. No, no, pero tú sabes quién soy yo a decir. Pero es lo mismo. Claro. Y depende en qué contexto lo estés diciendo. No, 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 no es lo mismo. No es lo mismo. Creo que hasta lo dijo. No es lo mismo a que yo te esté reclamando algo, devuélveme mi dinero, como el constructor este que está estafando a la gente, según Nuria, el decir, por favor, devuélveme mi dinero que yo te di. No te voy a devolver nada. ¿Tú sabes con quién estás hablando? Sí, sí. A decir, yo soy un hombre honesto, yo soy un trabajador, es completamente distinto. No, 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 el tú sabes quién soy yo también va cuando paran a alguien. Por eso, el tú sabes quién soy yo es más prepotencia, es prepotencia. El tránsito. Es prepotencia, es arrogancia. Diste la clave. Pero ya, pero diste la clave. Pero que tú digas, yo soy honesto, eso no es prepotencia. Ya, ya lo dijiste. No, 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 eso no es prepotencia. Ya lo dijiste, yo soy un hombre serio. Eso puede ser ególatra, eso puede ser ególatra, pero no prepotente, que son cosas muy distintas. Prepotencia y arrogancia son mucho, pero muy diferentes a ser ególatra, güey. Y tú puedes ser muy honesto contigo mismo y decir, sí, güey, yo soy honesto. O sea, ¿y tú crees que es positivo ser ególatra? No, no que sea positivo, pero son cosas muy distintas, güey. Ser prepotente no es lo mismo que ser ególatra. Yo no creo que sea necesario que Michael Miguel haya recurrido a eso. Michael Miguel es un tipo que tiene una gran trayectoria, es una persona que, que tiene muchos años en esto, es un animador que sabe hacer el crossover al comentario político. De hecho, en algún, alguna vez, en 2020 creo que fue, presentó sus aspiraciones a la alcaldía por un partido de los partidos pequeños y eso. Pero creo que no es necesario, no es necesario de su parte decir que, que él es serio, yo soy un hombre serio. Pero lo ha dicho varias veces. No sabemos, Michael. ¿Cuál es el problema? Bueno, es una, yo creo que es una especie como de síndrome que, que han sufrido la mayoría de, de figuras públicas en la televisión convencional, televisión convencional, radio convencional. La gente que, los dominicanos que se hacen figura pública en los medios tradicionales, sienten como esa necesidad, luego de que son reconocidos por la sociedad dominicana, esa necesidad de santidad, de vender una imagen de zanahoria, de eso, de serio, de moral. No sé si se han fijado ustedes. Pero claro, pero son todos, ¿eh? Son todos, gente que uno respeta y admira. Marino Zapete, por ejemplo, Marino Zapete vivía sacando la casta. Bueno, uno sabe que Marino Zapete es un hombre de gran calidad, un periodista de gran calidad y un tipo que...